Vamos a ver guardia, de clado vienes Esto podría ser un poco problemático porque ahí está la cámara, pero Si todo sale bien, no debería de pasar nada Ok, ok, ahí viene, vamos a darle la vuelta Hola que tal amigos de Youtube, yo soy Mora y sean todos ustedes bienvenidos al capítulo número 5 de The Marvelous Mistake Así que chicos, pues recordarán que en el capítulo anterior podíamos, digamos, empezar a realizar misiones para acceder próximamente al siguiente capítulo en el juego que teníamos a disposición Pero nos faltan bastantes cuadros, tenemos la cantidad justa de marcos dorados, pero nos faltan bastantes azules, así como pues un montón de plateos Así que, pues vamos a empezar con los niveles, ahora con Harris, vamos a obtener su respectivo cuadro azul Y además, pues en esta primera misión que tenemos que hacer con él en esta ocasión Pues no tenemos tiempo objetivo, así que chicos, vamos a empezar y vamos a ver que objeto es el que trae ahí equipado Porque no, no, no tengo ni idea Vamos a empezar a robar todos modos, digo, no pasa nada, podemos andar tranquilos por aquí Lo que no entiendo es que es esa cosa tan rara Ese como aditamento que tiene ahí No sé si lo podrá lanzar o algo Ok, la cámara no nos ve por ahora Ahorita lo probamos, a ver qué pasa Ah, ok, ahí está la salida Pero qué, qué, qué es esto, qué es esto A ver, lo voy a lanzar en esta dirección O tal vez no A ver, lo voy a lanzar hacia acá Quiero, quiero ver qué es eso Oh, oh, ok Hace ruidito Y eso llama la atención del guardia Ok, podemos irnos de aquí Perfecto Vale, vale, vamos a continuar avanzando Pero muévete Ok, ese es el objetivo Lanzar esa cosa para hacer un ruido y que venga el guardia Vamos a ver si lo llamamos Ok, ahí viene Y nosotros vamos Vamos a subir de aquí, vamos a subir de aquí Uy, casi nos ve Ok, ok Podemos irnos Rápido, rápido, rápido No hay ni un problema O bueno, ya empezamos a ver más problemas Aquí hay una cámara Y... Ok, ok Uy, vamos a escondernos, vamos a escondernos Cuidado, cuidado, cuidado Ok La cámara no nos ve así que vamos a lanzar esa cosa ¿Qué? No, ha sospechado de nosotros Ok, vamos a recoger ese aditamento A ver Por alguna razón el guardia No quiso ir hacia donde lo estábamos casi, casi llamando Así que a ver si ahora sí viene Listo Lo hemos disuadido a que se acerque Y vamos a lanzar esta cosa para que venga de nuevo No, pero no la escuchó A ver ¿Qué pasa guardia? ¿Por qué no? ¿Por qué no quieres asomarte? Por Dios A ver Venga Llega, llega, llega Ok, ahora sí Tenemos la oportunidad de que el guardia se quede ahí un buen rato Le vamos a robar esto Uy, no, 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 no No, 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 no ¿Qué problema? No Ok La hemos liado ahí Error mío Nos han pillado Así que vamos a volver a intentarlo No se preocupen chicos Que todo fuera como reintentar las cosas en la vida Así que A ver Vamos a llamar la atención del guardia de este lado Escúchame Ok, me he escuchado, me he escuchado Más que bien Y listo Va a venir a preguntarse qué está pasando de este lado Y podemos irnos Aguas que no nos vea Aguas que no nos vea Y listo Nos falta uno más Y aparte obtendremos el logro si de plano no nos oye Como tal Así que llamemos la atención del guardia de este lado Para garantizar que Pues Estemos a salvo Mientras vamos por este Por este marco Y listo Lo hemos pasado sin problema Y podemos irnos ya Qué bien Por fin a la salida Madre mía Esto se podría haber tornado un poco complicado Pero no Nos estamos haciendo muy bien Y somos fantasmas Así que vamos al siguiente nivel A ver Cómo nos va Sobre todo porque En el primero que hemos hecho No había tiempo objetivo Pero bueno Aquí en San Martín Tampoco hay tiempo objetivo como tal Así que Simplemente hay que escondernos Pasarla con cuidado Y eso sí Tomarnos como que el tiempo Ok, ok Allá hay un cuadro Así que tenemos que ir por el primero Y a partir de aquí todavía Esperar Oh, oh, ok No No hay tiempo para esperar No hay tiempo para esperar No hay tiempo para esperar No Ok No se ha visto No se ha visto Ok Ya me di cuenta del problema chicos Y fue un error bastante 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 fácil Por así decirlo Ya que Donde está puesto el cuadro Es un punto Donde evidentemente La cámara Por muy Por muy complicada La queramos hacer Nos va a ver Así que Lo que tenemos que hacer aquí Es tomar esto Y escondernos 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 Y listo A partir de ahí Podemos irnos Hoy nos va a ver Otra vez Ok Le damos vuelta a liar Ok Llamaste atención Llamaste atención No Pero el otro Si no What Ok chicos A ver Aquí le he liado yo Ok Lo admito Así que Vamos a reintentarlo Y vamos a hacerlo Vamos a hacer bien esto Vamos a hacerlo como se debe Vamos a escondernos aquí Rápido Rápido Creo que así sería hasta más fácil Vamos a reescondernos Para pensar que todo nos vaya bien Y a partir de aquí Vamos Vámonos 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 Uy Casi nos ha visto Casi nos ha visto Madre mía Eso fue Bastante cerca Así que aquí Volvemos a llamar la atención Del guardia Vamos a ver si nos escucha Nos ha escuchado Muy bien Y vámonos Vamos dando la vuelta Para robar El siguiente marco Y a partir de aquí Vamos a llamar su atención De nuevo Para pues Mantenerlo Digamos En este lado Y así podamos nosotros Escabullirnos por ahí Sin problema A ver Ahí está el otro cuadro Y de este lado No hay nada Así que Vale No queda más que Seguir escondiéndonos Y listo Ok ¿Dónde anda la salida? No lo sé Pero vamos a llamar la atención De este guardia Para que venga Y podamos subir nosotros Sin problema Así que vámonos 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 Harris Ok El otro guardia Igualmente está ocupado Así que no nos debería de ver La suerte está de nuestro lado Y vamos al siguiente piso Chicos Así que Muy bien Ahí hay un marco Que es fácil acceso Arriba Ahí hay otro marco Realmente creo que en esta zona No hay nada que hacer con ese guardia Así que si todo sale bien Nada más recogemos esto Y nos vamos A la otra A la otra sala ¿Dónde debería estar el último? Uy, uy, uy No nos va a ver Casi nos ve Ok, ok Aquí esto debería ser fácil Debería ser bastante, bastante sencillo Y listo Lo tenemos Lo tenemos El guardia está yendo en otra dirección Así que tenemos la oportunidad Perfecta para Salir Sin problema Vámonos Vámonos Ok Aquí hay un inconveniente Y es que el guardia está de este lado Así que Vamos a llamar su atención A ver de qué lado viene Ok Tiempo suficiente para escapar Y nos vamos Genial Aquí si ya no le hemos liado de nuevo Y nos ha ido muy bien Y somos fantasmas ¿Qué ha ocurrido? Nadie sabe Nadie supo Así que sigamos Y vamos a ver Con el siguiente nivel Que es Bake Sand Vamos a ver cómo nos va Ok Sin tiempo objetivo Así que vamos a comenzar el robo Y sin más Oh Los perros regresan Los perros regresan Miren El perro ya nos está empezando a olfatear Así que Hay que andar con cuidado Y alejarnos Lo más rápido que se pueda Para garantizar Que pues no tengamos mayor problema Ya ven que esos perros Son unos problemáticos A veces Así que aquí por ejemplo Tenemos que llamar la atención Del guardia Claro está De hecho eso siempre ha sido Un problema Tener que llamar la atención Del guardia Para entrar a esa habitación Siempre tiende a ser Un poquito complicado Así que aquí Vamos a seguir llamando su atención A ver de qué lado viene Ok Hemos hecho que se siga asomando En esta dirección Así que tendremos La oportunidad perfecta Para robar esto Y escabullirnos Ahora De este lado Lo que tenemos que hacer Es volver a llamar su atención Para que venga Y muy bien Justo como lo queríamos Aquí vamos a tener un problema Con la cámara Así que lo mejor será Dar la vuelta A donde está el perro Con cuidado Para que no nos olfatee Y empiece a ladrarnos Y aquí creo que Tenemos que escondernos Porque va a haber un problemota Si intentamos robar Esa gran figura Del cuadro Así que aquí damos la vuelta Aquí damos la vuelta Y nos vamos Nos vamos Que bien Madre mía Esto ha sido complicado Así que Vale Otro piso Otro perro Vaya problema con esos perros ¿No creen? Ok Nos empezó a olfatear En la dirección incorrecta Eso ha sido mi error No queda más que Dar la vuelta Y escondernos aquí Para tener la oportunidad De robar este marco Así que a partir de aquí Lo que sigue es Escondernos abajo De la gran cámara Que todo lo ve Y continuamos Ok Ahí hay un guardia De este lado no hay nada Ok 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 Ahí hay Ay madre mía Los perros vienen Y son dos Ay casi me ve Casi me ve Casi me ve ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Ok El guardia está sospechando Pero se ha ido en otra dirección Así que sin problema Vamos a lanzarle El dispositivo raro No Pero ¿Por qué no lo has escuchado? Tío ¿Por qué no lo escuchaste? Fuck ¿Por qué no lo escuchaste? En serio Ok Ok Vamos a escabullernos Por aquí Lo que menos queremos Es que nos vea Así que Vayamos a recuperar El dispositivo Y podemos irnos Ahora vamos a lanzar Esta cosa A ver si nos oyen No la han escuchado Es en serio No Me va a ver Me va a ver O sea What Es en serio No 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 Llamó Llamó la atención Del guardia Y nos ha Capturado Ni modo A ver Creo que ya entendí Cuál es el problema De ese artefacto Chicos Aquí Un gran error Un gran error Podríamos decirlo Porque el chiste De ese artefacto Es que rebote Con la pared Si no rebota No va a hacer ningún ruido Por eso lo lancé al suelo Y pues simplemente No tuvo sentido Hacerlo Porque no 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 Para nada fue útil Ahí Así que aquí vamos Vámonos Rápido Vámonos Rápido Con cuidado A ver Vamos a lanzarlo Listo Hemos desviado su atención Por el momento Vámonos No 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 El perro Casi nos ve Muy bien Muy bien Vaya problema Con esos perros En serio Estamos en una encrucijada A ver Ahí va de nuevo Listo Hemos vuelto a llamar su atención Justo a tiempo Y ¿Dónde está la salida? No Pero el artefacto Lo tenemos que Lo tenemos que llevar Es en serio Nos tenemos que llevar el artefacto Para poder salir de aquí Vaya problema Y yo que pensé que nada más Lo podría lanzar Y ya sin problema Me iba de ahí Pero no Mi error Y el perro nos está empezando a enfatear Casi nos ha detectado Así que Vale, vale Ni modo Tenemos que venir por el artefacto Y escabullirnos Uy Pero ahí vino otra vez el guardia Es en serio A ver Vamos a ir dejando nuestras huellas Por todas partes Madre de Dios Ok Vamos a escondernos Vamos a escondernos ¿Qué problema? ¿Qué problema? No Vaya fail que he cometido ahí No tenía que haberlo lanzado Después de todo Ok, ok Lo hemos despistado Lo hemos despistado Lo malo es que no vamos a tener El logro de De que no nos han visto como tal Pero al menos Nos podemos ir de aquí ya Sin mayor complicación Que es lo importante Hasta cierto mundo Madre mía No hemos sido fantasmas Pero hemos salido de ahí Y es ganancia Así que podemos continuar Con el siguiente nivel Que es GorgSent Vamos a ver como nos va Igualmente Aquí no hay tiempo objetivo Así que podemos tomarnos Todo el tiempo del mundo Podría decirse Y allí está Y allí está Ay Dios Ok A ver Podemos tomarnos Todo el tiempo del mundo Se supone Vamos a despistar al perro Yéndonos por este lado Y madre mía Ahí viene otro perro Es en serio Ok, ok Vamos a hacer que se vaya Porque lo que menos queremos Es que el perro Nos empiece a olfatear A nosotros Ok Vamos a llamar su atención Vamos a llamar su atención A ver si llamamos de paso La atención del perro O mejor no Ok No, no, no Ya la llamamos Ok Vaya, li Vamos a alejarnos Ojalá el perro no nos siga Y aquí tenemos la oportunidad Perfecta para venir A tomar esta pintura Y vámonos Solamente nos faltaría otra Y el detalle es que La salida Quien sabe donde esté Creo que Tenemos que regresar Por donde entramos Y podría ser un problema Si el perro Nos empieza a olfatear Así que simplemente vámonos Desistimos al otro perro Desistimos al otro perro Y nos vamos Estamos afuera Listo Siguiente piso Y las cosas se van tornando Un poco más complicadas Así que De este lado no hay nada En la parte sur Ahí hay un perro Y un guardia cuidando Puede ser un problema Ok Hemos robado un marco Por el momento Aquí hay otro Ya vi la salida Sin embargo Llegar al último Marco va a ser un problema Por lo que Vamos a ver No, no, no Perro No, no, no Llamó la atención Del perro No, ni modo Llamó la atención Del perro Y nos ha capturado Así que Reintentemos otra vez Ok chicos Creo que primero Voy a ir por la Por la Por la pintura de arriba Ya que tenemos Al perro Y al guardia Ahí las cosas Se pueden poner Un poco complicadas Dependiendo de como Hagamos esto Pero vamos a probar Suerte El problema Es que El perro Nos está alfateando Y el guardia Nos va a ver Nos va a ver Nos va a ver Nos va a ver Ok Nos hemos escabullado Justamente atrás de él Eso era algo Que hacía tiempo Que no intentaba Por ahora Las cosas van bien Uy no, no, no Ahí viene el perro Ahí viene el perro A ver Ahí va mi cosa esa Hemos llamado su atención Y por el momento Hemos despistado al perro Pero tenemos que recuperar El artefacto Antes de poder irnos Así que Tenemos que esperar A que El perro se aleje un poco Y tener También hay que tener Cuido con la cámara Y a partir de ahí Nos iremos El problema es que El guardia ya viene Para acá O no, no, no Está dando la vuelta Ok Tenemos el artefacto De regreso Y Justo a tiempo Para irnos Vámonos de aquí No, no, no Guardia Pero porque estás Viendo hacia acá No No Ok, ok Lo hemos despistado Por el momento Vámonos Tenemos justo La oportunidad de irnos Y la aprovechamos Así que Estamos fuera Sin problema Pero ya no somos Fantasmas Porque nos ha visto En ese último momento No Ni modo Ni modo Digo yo Ok Vamos ahora con Peckham Ok Igualmente sin tiempo objetivo Así que no queda más que Tentar nuestra suerte A ver Que tal nos va Vamos a robar esto Y de volada Nos vamos Son igualmente Dos pinturas Así que Nada más hay que cuidar Que el perro se vaya En otra dirección Bueno Hay que darle la vuelta Si vamos a hacer Que nos oferte Que dé la vuelta Y así nosotros Tengamos el tiempo Perfecto para Para irnos Ok Listo Nos falta Una nada más ¿Y dónde está? Uy No, 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 no No me veas cámara No me veas Eso podría haber sido Un problema Pero Ok Por el momento Está bien, está bien, está bien Ahí está la salida Vamos a ver si tenemos La oportunidad de irnos Ok, no El perro viene El perro no viene El perro viene El perro no viene Vámonos, vámonos, vámonos Y listo A la siguiente piezo Vamos a tentar la suerte A ver cómo nos va No Por accidente lanzo Este artefacto Siempre Vaya fail Por mi parte Así que Ok, ok Aquí tenemos la oportunidad Perfecta para escabullernos Se viene el perro Así que con cuidado Vamos a tener que darle la vuelta Porque el perro Nos va a seguir olfateando Así que Vamos a escondernos de la cámara Y nos vamos Muy bien Justo a tiempo No, 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 no Ok, hemos llamado la atención Del guardia Ya no tendremos el logro De ser fantasmas Pero al menos El guardia viene en esa dirección Y tenemos la oportunidad Perfecta para Venir a dar la vuelta A probar suerte A ver cómo nos va No, no, pero vienen dos perros En direcciones diferentes ¿Es en serio? Fuck, ahí viene otro perro Básicamente estamos dándole la vuelta Tenemos a tres perros A nuestras espaldas Así que Las cosas se pueden poner complicadas Si no nos aplicamos Y creo que ahí viene el guardia aparte ¿Es en serio guardia? ¿Really guardia? No, ahí viene el guardia Fuck ¿Qué problema? Y además nos faltaba un marco A ver Vamos a pasar a hurtadillas Vamos a pasar de aquí Y... Listo Ahora solamente tenemos que llegar a la salida Para poder huir sin problemas Pero el perro ya nos empezó a olfatear A ver de qué lado viene No, no, no perro Pero por qué no te decides por dónde vienes Ok, casi nos ve Al menos lo hemos evitado por ahora Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Listo Todo bajo control Y sin un solo problema Así que... ¡Nivel completado! No tenemos el oro de fantasma Pero al menos ha sido como un paseo por el parque Oigan, qué complicado Vamos a ahora Empezar con Daisy Igualmente en esta zona Porque pues nos faltan básicamente igual Sus... Sus marcos Así que vamos con King's RD El mejor tiempo El objetivo es de 2.10 Así que aquí nada más tenemos que correr Y robar las cosas Pues a tiempo Vamos a llevarnos la llave No se ha ni enterado Y podemos descabollirnos sin problema Lo que me encanta de jugar con Daisy Ok, ok, ahí está la cámara Uy, 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 uy Ahí viene el guardia, ahí viene el guardia Ahí viene corriendo Que se le va el tiempo Lo que me gusta de jugar con Daisy Es que podemos correr literalmente No hay ni un solo problema Y aquí hay un pequeño detalle Ok, tenemos que llamar la atención Del guardia A ver cómo lo hacemos Pero mínimo tenemos que traerlo Ven guardia, ven guardia, ven Tenemos que traerlo hasta esta zona Por aquí tendremos el chance de dejarlo Digamos todo y sospechando Y hacer que podamos robar Podamos robar el... Lo que está en la caja fuerte sin ningún problema Así que... Vámonos Listo, 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 listo Corremos, 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 corremos Y nos llevamos esto Uy, ahí viene, ahí viene, ahí viene Así que escondémonos rápido Y listo Nos vamos y ni se ha enterado Jeje, que bien Vamos hacia el siguiente piso Pero muévete Ok, vamos a robarle la llave Ni se entera Típico que no se entera A ver, llamemos atención Queremos que venga en esta dirección Para que pues no Nos ande Haciendo perder tiempo con sus tonterías Y podemos robar... Uy, dos cajas fuertes Esto podría ser problemático Hasta cierto punto Nadie se ha enterado Uy, nadie se ha enterado Ok Vamos a ver, guardia Declado vienes Esto podría ser un poco problemático Porque ahí está la cámara Pero... Si todo sale bien No debería de pasar nada Ok, ok Ahí viene Vamos a darle la vuelta Y así le podamos robar la llave No, no, no Ay, casi nos ve No, nos va a ver, nos va a ver Ok, no nos ha visto Y vamos por la otra caja fuerte Ok Ahora sí hemos llamado la atención Y viene corriendo Para ver qué ha pasado Pero nosotros nos vamos Yujuu No, no, pero La puerta, la puerta Y listo Nivel completado Esto ha sido más rápido Que lo hemos hecho, chicos De verdad que las misiones con Harry Hay que... Pues tener paciencia Pero las misiones con Daisy De verdad que son muy Muy divertidas Porque las podemos hacer volando Vamos ahora a St. Martins Y vamos a hacer el tiempo objetivo De 2 con 40 A ver qué también lo hacemos Y... Ok ¿Dónde andará el guardia? ¿Dónde andará? Hay 2 llaves evidentemente Así que Vamos a robársela Lo bueno es que ni se enteran De dónde andamos Y si podemos De una vez le robaremos la otra llave Pero ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a abrir la caja fuerte Así llamaremos la atención del guardia Y aprovecharemos que está ahí No, no, no No, es en serio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, chicos Como decía yo Como decía yo Vamos a Robarle la llave Evidentemente al guardia El detalle Es que el otro Si me Me vio Pero lo que yo quería hacer Era Abrir la caja fuerte Llamar su atención Que el guardia Se inera Parar aquí junto a la caja fuerte Y así Podríamos robarnos La llave que tiene Pero El guardia En lugar de eso Nos vio a nosotros Y fuck Fue así de Ni modo Qué problema Pero volvamos a llamar su atención De ser posible Ven aquí Ven aquí Ven aquí Guardia Ven aquí No me escuchas Es en serio Guardia What the fuck ¿Estás sordo o qué? Muévete 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 Ok Listo Vamos a darle la vuelta Y nos robamos su llave Ok, ok Aquí hay problemas Aquí hay problemas Ahí viene otro guardia No Nos ve Y no nos vio Ok Vámonos 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 No, ya nos vio Vamos a correr Vamos a correr Listo No se ha enterado Ni se ha enterado Y Por el momento La salvamos No hay problema Con que el guardia Nos detecte Así que Guardia ¿Qué estás haciendo? Te vengo viendo A la esquina Ok A ver Vamos a cuidar Que el guardia Se aleje Evidentemente Creo que ya no se va a alejar Así que lo mejor Será llamar su atención Ven guardia Ven para acá Ven para acá Ven para acá Venme Venme Aquí estoy Voy aquí Me ha visto por el otro lado Y vamos a darle la vuelta Para alejarlo Lo suficiente Así podemos robar Lo que nos está ahí esperando Así que Listo Listo Y solamente un guardia es enterado Y no se va Ay, ay, ay Casi nos ve Casi nos ve Iba a decir que no se va a enterar Pero casi se entera Así que Ok Vámonos 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 A ver Llamemos su atención De ser posible Y así Huiremos rápido Sin mayor problema Vámonos Oigan Qué divertido es hacerlo Así con Daisy Así que nos falta otro piso Y podemos ir a buscar La siguiente llave Ven a mí Llave Ven a mí Llavecita Llamamos su atención Ok, no le hemos llamado Pero Bueno, a ver Ahí está Ahí está Empieza a sospechar Así que ¿Dónde andará la otra llave? Uy, 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 uy Ahí viene para acá el guardia Nos llevaremos la otra Y listo A ver, llamamos su atención De los dos ¿Qué pasará? Ojalá no vengan De los dos lados No, es en serio Típico O sea Justo de los dos lados Ni modo A ver Vamos a probar suerte de nuevo Pero tratemos de hacer las cosas más Con más limpieza Robemos la llave Y veamos ¿Qué podemos hacer con el otro guardia igualmente? A ver, ven para acá Ven para acá Ven para acá Pero presta la atención Guardia Ok Le hemos despistado por el momento Aquí hay una caja fuerte Y listo, listo, listo Ok, nos ha visto Nos ha visto, nos ha visto Y a la vez no nos ha visto Así que tenemos justo la oportunidad Para huir Y robemos la otra llave Listísimo Ahora sí Nos falta la otra caja fuerte Nada más Y nos podremos ir sin problema Aquí nadie nos ha escuchado Y técnicamente Nos falta otra llave ¿What? Ok, eso puede ser un problema Así que A ver, ya vemos la atención De este guardia Que no nos ha escuchado ¿What the fuck, guardia? Falta uno Y nos va a ver, nos va a ver, nos va a ver Nos va a ver, nos va a ver Ya nos vio Uy, qué problema No Guardia, guate ¿Qué carajo? ¿Será que la llave ni en cuenta el guardia? Madre mía, qué complicado Se nos está poniendo todo aquí Porque Hay dos guardias en la misma habitación Y es casi, casi obvio Que los dos van a seguir Por aquí rondando Buscando sospechosos Va a ser bastante complicado alejarlos Así que Uy, casi me ve No, no hemos vuelto a llamar Será bastante complicado Quitar a los dos de aquí ¿Cómo le haremos? ¿Cómo le haremos? Porque solamente Este guardia Es el problema No tenemos una cosa Que podamos lanzar O algo así Por el estilo Así que ¿Cómo le haremos? Venga, guardia Quítate de ahí Vale, probemos suerte Ok, ok No nos ha visto No nos ha visto No nos ha visto Y hasta le cayó la gorra Al guardia Vale, vale, vale Corramos, corramos, corramos Corramos No nos ve No nos ve No nos ve No sospecha Ok, por ahora Nos escabullimos Vale, vale, vale Va todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Y corremos a la salida Y nos vamos ¡Woo! Ja, ja, ja Pero que bien Aunque nos hemos tardado Un tiempo bastante largo Al menos hemos logrado Hacer la misión Y miren Harry Carver Ha sido arrestado Blackstock Nos encargaremos de él Contrato personalizado ¿What? Oh, podemos empezar El capítulo 4 Adquisiciones hostiles ¿Saben qué pensaba yo chicos? Que podríamos seguir Haciendo misiones Pobre Harry Ralph me ha robado mi arte Y ahora también A mi mejor amigo No vamos a hacer nada Sofía Lo siento Pero Ralph ha ganado No, aún no A Sir Blackstock Se le acaban los amigos Y los lugares En los que esconder tesoros Pero no tenemos ni idea De dónde tienen a Harry Da igual Daisy Lo encontraré Ya verás Ok Lo que les decía yo chicos Este Yo pensé Que podría por alguna De alguna forma Continuar haciendo misiones O al menos Hasta cierto punto Con Harry Pero al menos A Harry no lo tenemos Por el momento Así que Lo que sí podemos hacer Es seguir haciendo misiones Con Daisy Pero ya podemos también Entrar al siguiente capítulo Que pues es el 4 Adquisiciones hostiles Pero lo dejaremos Para otro capítulo Así que chicos Hasta aquí vamos a dejar El capítulo número 5 De Marvelous Mistake Espero que les haya gustado No olviden dejar su meta arriba Y comentar Que les ha parecido Que es bienvenido Y apoya muchísimo Y pues nada Yo soy Mora Y nos estamos viendo Adiós ¡Suscríbete!